Bueno, en este caso Jimena fue al programa de Guido, bienvenido a bordo, el programa que vemos siempre, el programa que es de esta pantalla y así ganaba 500 lucas, mirá, mirá Cuatro, tenés ahí mayor o menor Me voy por mayor Por mayor Señoras, señores Da vuelta por favor Vamos, eh Vamos, vamos, vamos ¡Qué belleza! Gracias Con lo que son estos tiempos, Jimena Gracias Gracias a vos Oh, Jimena, te felicito Gracias Gracias por jugar, Jimena Muchas gracias a vos No lo puedo creer, no lo puedo creer No lo puedo creer Gracias por eso Muchísimas gracias a vos Te juro que es empezar como en 2021 con un poquito de esperanza y nada Aunque la plata no es todo, pero sube un montón Un aplauso para Jimena, señores Claro, Jimena, felicitaciones ¿Te puedo creer un poquito? Sí, claro ¿Cómo, Jimena, escuché? Perdón Sí, sí, sí Sí, sí Y sí, 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 sí Y sí, 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 sí Así que te quiero felicitar y contame de ese momento Si te anotaste, si te anotaron Si creías que ibas a ganar Si no No, la verdad que me anotaron mis hijas Y totalmente descreída Porque nunca gané ni nada Ni una bolsita de caramelos Y bueno, fui sin ninguna expectativa, la verdad Con que vení Mis hijas me pedían que llevara la bicicleta Porque se nos rompió la bicicleta Y como somos todas las que los usamos Querían ellas sí o sí la bicicleta Y yo quería un poco la plata Por el tema de algunas deudas que tengo Y les dije Si gano la segunda línea, les llevo la bicicleta Pero nunca pensé en llegar hasta el final Jimena, felicitaciones Y te quería preguntar Todos los que estábamos viendo el programa Tuvimos dos cortes para pensar como vos Y quiero saber cuántas veces cambiaste de opinión O si estabas segura del número Si ibas a decir mayor, como finalmente dijiste No, no Primero iba a decir menor Porque yo veía que Guido me insistía Como que el día anterior venía todo decreciendo Entonces dije, bueno Es una pista O me está queriendo decir que cambie Y en el segundo corte Nada, me encomendé A una persona que tengo en el cielo Y le pedí como algún tipo de señal Y ahí dije, bueno, nada Me voy por mayor Guau Perdón, te felicito Tu alegría fue la de todos Me encanta esta sección Aparte del programa en general Me parece que en este momento que se vive Muy interesante Primero conocer a todos los profesionales Que nos cuidan Cada uno en su área Y por otro lado ayudarlos Y que cada uno utilice la plata En lo que lo necesita Esa persona, Jimena De la que hablás Que es tan especial ¿Es la primera vez que sentís Que te dio una señal O ya te viene ayudando? Ya me ayudó en otras situaciones Yo tengo un ahijado fallecido De dos años Falleció ahogado en una pileta Lo tengo tatuado Incluso Y nada Sentí como que él me iba a ayudar No sé por qué Mirá que tengo fallecido a mis abuelos Y todo Y sin embargo Nada Sentí que él iba a ayudarme Que claro Una historia de vida fuerte Una mamá Que la pelea Con cuatro hijos Que trabaja Que es personal de salud Y cuando digo esto Es porque Lo lamento Lo lamento por nosotros Como sociedad Pero recién en el 2020 Nos dimos cuenta De la importancia Del personal de salud Entonces como que Se valoran mucho más las cosas Y que te lleves 500 lucas Como decía Guido En época de tanta malaria Y con lo que te cuesta Con respeto No me quiero meter en tu intimidad Pero por lo poco que conocemos de vos Es hermoso Es como No sé Vos lo decías hace un rato Sentís como un alivio En 2021 Que arranca distinto Totalmente Es lo que digo yo La plata Y lo dije Porque me salió en el momento Fue de corazón Yo siempre fui una persona humilde Y trabajadora Me gané todo sola Y la moral Y todo lo que me dieron mis viejos Me lo gané sola Laburo desde los 15 años Pero bueno En este momento Era un momento complicado Yo cerré un negocio Por la pandemia Mantengo sola mi casa Y bueno Es como que Lo necesitaba Así como yo Lo necesitan miles de personas Lo sé Recibí mucho apoyo Obviamente Y agradezco a toda la gente Los mensajes Porque ayer Estuve hasta las 2 de la mañana Respondiendo Sé que hay mucha gente Que lo necesita Y te juro que si No tuviera las deudas Que tengo Haría una obra De beneficencia Totalmente Dime Porque sé Que hay mucha gente Que lo necesita Felicita Nada Me parece Y creo que También es importante Destacar Que en mi hospital Fallecieron 4 enfermeras Por COVID Y creo que es un homenaje También a ellas Felicitaciones Hacé Hacé lo que tengas que hacer Felicitaciones Y te nota Una buena mina Gracias Gracias Disfrutá Disfrutá Y hace lo que tengas que hacer Con la plata Gracias 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 Un Gracias Un